Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes, bailando y se baila así It's free, get out of here She got the dummy fur She gotsan messages na vez the germs role alright wow yeah yeah you gotta full germs yeah you got it it Wenn we fin t Maker ¡Esta es la mejor que he ever jumped! No, no. Si te hagas más más que esto, no te hagas. ¿Puedo hacer esto primero? Sí, voy a hacer esto primero. No, 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 no. Si, si me hagas, también. Si, si me hagas, también. ¡Mira! ¡Ey, pero no es malo! ¡Ey, pero no es malo! ¡Ey, pero no es malo! ¡No, no es malo! ¡Ey, pero no es malo! ¡Ey, muy bien! ¡Ey, muy bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡YES! ¡Ey! ¡I am so impressed! ¡I thought you for sure went on the other way! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para a pena comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Dibalvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo no seguimos Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo ¿Qué?